La mañana del jueves se realizó el reconocimiento y equipamiento del programa Policía Custodio Acreditable, en donde también se graduaron 570 agentes custodios. Al magno evento que se llevó a cabo en el Baja Center asistieron todos los responsables de la seguridad y justicia del Estado, incluyendo el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid. Baja California, a través de sus corporaciones, en materia de seguridad, se suma el nuevo modelo policial, logrando tener a la Policía Estatal Acreditable, esto que vemos aquí, que para todos nosotros nos da una muy grande información. Es la segunda policía del Estado en lograr esta acreditación. También estuvieron presentes Gabriel García Rincón, comandante de la Segunda Zona Militar, así como Monte Alejandro Rubido García, Comisionado Nacional de Seguridad. Para Frontera.info, con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias!